Yeah, that's what's up Oh yeah, Beats made this Baby, you feel me? And it goes something like this Mami, ven pa' acá Mami, ven pa' acá Y vamos a gozar Ven pa' acá Purchase your trash today Mami, ven pa' acá Y vamos a gozar A gozar Mami, ven pa' acá Y vamos a gozar Yo sé que quiere Y quiere jackear Yo sé que quiere Pesejar Purchase your trash today Mami, ven pa' acá Y a gozar Mami, ven pa' acá Y vamos a gozar Beats made this No hay licor Solo soda No hay licor Solo soda No hay cigarros Solamente Mari Ya tú sabes Tremendo party Mami, ven pa' acá Y vamos a gozar Y vamos a gozar Ven con tus amigas Y a jackear Vamos a bailar Y vamos mami A conversar Vamos a Vamos a Vamos a A tomar Nena Y a fumar Pero solo Mari Y coca Mami En mi vaso Solo hay soda Y marihuana Ya tú sabes Que solamente Mami Que hay disfrutar Así que dale Mami Vamos a Conversar Y vamos pa'l Party Ponte a Bailar Nena Y a Disfrutar Yo sé que Te gusta Eso Así que dale Mami Comida Y party Y mucha Mari Y esto aquí No para Solamente Dale Ven pa' acá Vamos a Gozar Yo sé que Quieres Party Yo también Dale Ven pa' acá Y vamos A gozar Dale Mami A menearte Y a Bailar Yo quiero Vacilarte Y comportarme A la misma V Disfrutar Dale El Party Amén.